Música Centro Cristiano Internacional Tabasco, bienvenidos Música Bueno yo le puse al tema Los obstáculos para recibir la sanidad Marcos 10.27 Dice entonces Jesús Mirándolos dijo Para los hombres es imposible Más para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios Aquí está hablando de poder Dios es poderoso Por eso es necesario que creamos Con nuestra mente y con nuestro corazón Existen muchos obstáculos que pueden estar bloqueando nuestra sanidad La sanidad de Dios Porque ya por nosotros Y ahorita que estaba yo alabando al Señor Se fue aclarando la voz Todo es posible para Dios Si yo lo creo Si yo lo recibo Vamos a Juan 5 Vamos a leer del 1 al 14 Dice después de estas cosas había una fiesta de los judíos Que había Había una pachanga en grande Había fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén En el 2 Y ahí en Jerusalén Cerca de la puerta de las ovejas Un estanque Algo así como una Como una alberca Llamado en hebreo Betesda El cual tiene 5 pórticos En estos yacía una multitud de enfermos Que había Una multitud de enfermos Habían ciegos Habían cojos Y había paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Que le dije de la alabanza Las aguas agitadas Venía el ángel Y agitaba el agua El movimiento del agua Porque un ángel Descendía de tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba el agua Y el que primero Descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Rápidamente Los que Los que aprovechaban El movimiento del agua Los que se ponían agusados Los que estaban atentos Cuando veían que el ángel Venía y movía el agua Se tiraban un clavado Se zambullían Y eran sanados Y cualquier enfermedad Que tuviese Eran sanados Y había allí Un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo ¿Cuántos años Estaba este hombre Enfermo? 38 años Toda una vida Enfermo Toda una vida Enfermo Paralítico Sin esperanza Esperando la muerte Imagínense como estaba Deprimido Solitario ahí Estaban los demás Pero también tenían Su enfermedad Dice 38 años De enfermo Cuando Jesús Lo vio acostado Y supo que llevaba Ya mucho tiempo Así le dijo Le hizo una pregunta ¿Quieres ser sano? ¿Cuándo nos han preguntado A nosotros Si queremos ser sanos? Solamente decimos Es que fíjate Que me duele la garganta Ahora por mí Pero no le digo Señor Sáname Por favor Sana a tu siervo Me rindo Ante ti Si he hallado gracia Delante de ti Ayúdame Levántame Sácame de esta enfermedad Por eso hizo una pregunta A él ¿Quieres ser sano? Y mira lo que respondió El hombre Señor Le respondió El enfermo No tengo Quien me meta En el estanque Cuando se agita El agua Y entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo Le ganaban El parpadeo Me imagino Que se quedaba En la orilla Y Y Ya otro Ya se ve Asambullido Por mucho esfuerzo Que hacía No se No caía en el agua Jesús le dijo La palabra Que Jesús le dijo Fue Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Aquel hombre Fue sanado Y tomó Su lecho Y anduvo Y era Día de reposo Aquel día Que día era Era sábado Los judíos Decían Que no podía Hacerse nada El día sábado Entonces Los judíos Dijeron Aquel Que había sido Sanado Cuando lo vieron Que Y este Que persigue Tiene mucho tiempo Que está postrado Que andas Haciendo aquí Recuerda Que era Día de fiesta Había una Multitud Ahí entre La pachanga Y entonces Los judíos Dijeron Aquel Que había sido Sanado Es día de reposo No te es lícito Llevar tu lecho ¿Quién te levantó? El que estaba enfermo El que fue enfermo Les respondió El que me sanó El mismo me dijo Toma tu lecho Y anda Camina El problema de nosotros Muchas veces Es que nosotros Cuando estamos enfermos Ustedes quizá y yo Un dolorcito de cabeza Y me voy a acostar Necesito Necesito apapachar La enfermedad 38 años Apapachando La enfermedad Y eso es lo que hacemos Y aquí le dijo Camina Cuando aquella persona Me dijo a mí Vete a tu casa Y muérete en tu casa ¿Y qué? ¿Cómo? Que te vayas a tu casa Y te mueras en tu casa Y me acosté Y esperé Pero ya después del mes Dije No Espérame Eso dijo él Pero Dios dice otra cosa Y tomé las muletas Y empecé a caminar Por el pasillo Camina Tenemos la clave Camina Camina Entonces le preguntaron ¿Quién es el que te dijo Toma tu lecho y anda? ¿Quién es? Enséñanos Muéstranos ¿Quién es ese que tiene poder Para levantarte a ti? Y más en sábado Está violando la ley De los judíos La ley de Israel Eso decían los religiosos Los judíos Y el que había sido sanado No sabía Quién había sido Dice No sabía Quién fuese Porque Jesús Se había apartado De la gente Que estaba en aquel lugar Él no conocía a Jesús Él solamente estaba postrado Y llegó Y ¿Quién es el que tiene que ser sano? Pero es que Y es que Justificaciones Dice Porque Jesús Se había apartado De la gente Que estaba en aquel lugar Después le halló Jesús En el templo Se fue al templo ¿A qué fue el templo? A dar gracias Gracias Señor Por haberme sanado No sé quién fue Pero Estoy de pie Y estoy en este lugar Te doy gracias Señor 38 años Me imagino que Toda la vida Así Imagínese Nada más Con un dolorcito Dice El hombre se fue Y dio aviso A los judíos Que Jesús Era el que Le había Sanado Así que Ya ahí le dijo Quién fue Aquel hombre Que está allá Él fue el que Me sanó Él me dijo Toma tu lecho Y anda Camina Bueno aquí vamos a ver Que cuando vino El estanque El 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 Señor Con el hombre De la enfermedad Los dos se enfocaron En dos cosas En dos cosas Diferentes Jesús se enfocó En su poder Para sanarlo Jesús Sabía Como no Como no Confiar En En el Señor Porque Porque los judíos Los primeros que pensaban Si es hijo de José Es hijo de María Y cuando Él les dijo Yo vengo Yo vengo de arriba Tú eres hijo de José Y eres hijo de María Ellos no Les caía el 20 Y viendo las maravillas Así pasa el día de hoy Con nosotros Vemos maravillas Vemos maravillas Pero todavía Como dicen En los cae el 20 Dice En dos cosas Diferentes Jesús se enfocó En su poder Para sanarlo Le vuelve a hacer La pregunta ¿Quiere ser sano? Sin embargo El hombre Estaba enfocado En sus obstáculos Que le impedían Ser curado Que dijo Es que no tengo Quien me meta En el estanque Y es que yo Y es que esto Y es que el otro El Señor Solamente le preguntó ¿Quiere ser sano? Evasivas Porque no sabía Tenemos que reconocer Que este hombre No sabía Hasta me imagino Que no sabía Si quería ser sano O quería seguir Viviendo así ¿Por qué? Entonces Los obstáculos Le impedían Ser curado Imagínense Con tantos años De enfermo Ya estaba acostumbrado Con su enfermedad Pues ya Pues ya me dijo El doctor Que yo me vaya A mi casa Y me muera Yo en mi casa Y le voy a hacer Y le voy a hacer caso ¿Está segura ¿Está segura que Quiere sanar? Bueno si Dios quiere Dios si quiere Dios si quiere Pero los obstáculos Dice Yo está segura Yo estaba acostumbrado Palabra de vida Imagínense Imagínense Dice Para que no Para que no recibamos Nuestros milagros De parte de Dios Esfuerzos espirituales Esfuerzos mentales Y aún físicos Pueden ser involucrados En nuestra liberación La liberación De encontrar La sanidad Esto sucede Cuando hemos desarrollado Muchas excusas Para permanecer En nuestras situaciones Le decía yo De aquella persona Y después de haber orado Le digo ¿Cómo te ¿Cómo se siente usted Señor? Aquí con mi diabetes A la noche Ay Dios mío Yo agarré Y le digo Bueno pues Le digo Ahí nos vemos A veces El pastor En una ocasión Dijo Nosotros oramos Por aquí Oramos Por los enfermos Pero salieron de aquí Espérate Me la vuelvo a llevar Y se le echan al hombro Y lo siguen cargando Ya se oró Ya entregamos todo Ya dijimos Dice Esto sucede Cuando hemos desarrollado Muchas excusas Para permanecer En En nuestras situaciones Esclavizado A las excusas Esclavizado Es que no se puede Tenía su mentalidad De que Estaban acostumbrados A hacer ladrillos Para los egipcios No pues Es que yo nada más Hacer ladrillos Y venimos a la iglesia Y es que yo nada más Hacer ladrillos No hay esto No se abre Solamente Dios Si le entregamos Nuestros pensamientos Y nuestra mente Ayúdame Ayúdame Señor En esta última Alabanza dice Cambia mi corazón Señor Cámbiame No puedo seguir Con esta mente Con estos pensamientos Tan pobres Dice Ustedes y yo Puede que no estemos Totalmente Liberados Solo porque Nos hemos levantado A nuestros lechos De enfermos Ustedes y yo Necesitamos Hacer mayores cambios En nuestro estilo De vida Por eso es que Jesús Hizo la pregunta A aquel hombre Quiere ser sano Y yo leyendo esto Anoche le digo Si Señor Yo quiero ser sano Ayúdame Y unos dolores De garganta Tremendo Porque tenía Inflamada La sangina Y el otro día Tenemos una prueba Aquí con nuestro pastor Venía malísimo De la garganta Pero subió a predicar Y ahí estuvo El milagro Si ustedes No se dieron cuenta Yo si me di cuenta Digo Dios mío Ese es el poder Sanador El poder Liberador El poder Que Dios hace De milagros En nosotros Tenemos que Aferrarnos Entonces Porque cuando Jesús sana Él no solo Sana una pierna No sana un pie No sana un ojo Nada más Él toca Cada área De nuestra vida Que necesita Liberación Él no solo Logra Él no solo Le dijo Al hombre Aquel Que se levantara Y le advirtió Que dejara De pecar En el 14 Dice Después le halló Jesús en el templo Y le dijo Le dijo el Señor Mira Tú has sido sanado No peques más Para que no te venga Alguna cosa peor Entonces quiere decir Que muchas veces La enfermedad Es debido Es debido al pecado No confesado Lo que les decía Si yo ya entregué Mi enfermedad Pero allá de afuera Saliendo de aquí La vuelvo a tomar Me la vuelvo a llevar Y me encuentro En el camino Alguien me pregunta ¿Cómo estás? Pues fíjate Que mal Bien enfermo Dice Tenemos que levantarnos Recoger nuestra cama Y caminar En los caminos De Dios Cuando nosotros Hagamos esto Realmente Estaremos curados Seremos sanados De nuestras dolencias Él ya lo hizo Nada más está Que nosotros Miremos hacia la cruz Que no se nos olvide Que allí Todas nuestras dolencias Fueron crucificadas Allá arriba Esta verdad Tenemos que aplicarla En cada área De nuestra vida Que necesita sanidad En nuestro cuerpo Nuestra mente Nuestras emociones Nuestras emociones También Él sana Nuestras finanzas Nuestras relaciones Familiares También Él sana Nuestra sexualidad Él sana también Nuestro trabajo Nuestros malos hábitos Tenemos que entregarle Nuestros malos hábitos Nuestra irresponsabilidad Aquí podemos aplicar Aquí podemos aplicar las palabras Si todavía estamos atados Tenemos que soltarlos Y si hay falta de perdón Y si hay falta de perdón Porque quiero decirles Que la falta de perdón También Trae consecuencias De enfermedades El estado mental El paralítico Nunca contestó La pregunta de Jesús No la contestó Quiere ser sano No contestó De acuerdo a este hombre Él perdió Constantemente su milagro Porque no había Quien lo pusiera Quien lo pusiera Cerca del estanque Tenía casi Cuatro décadas Luchando con su enfermedad Sin embargo Nadie puso en su corazón El ayudar a este hombre Mientras buscaba su sanidad Aparentemente Los amigos O miembros de la familia Lo que al menos Hacían era dejarlo En el estanque Allá afuerita Si quieres ser sano Tírate tú ¿Por qué no se quedaban ellos? Hermano ¿Qué quieres? ¿Entrar allá? ¿Sí? A ver Vamos a entrar los dos No Nada más lo dejaban Allá afuera De dejarlo en el estanque Pero ¿Por qué No permanecían Para meterlo Dentro del estanque? Cuando el agua Era agitada Es posible Que él haya Cometido un error Como lo cometemos Muchos de nosotros Hoy Quizás se había rodeado De gente Que solamente Lo toleraban En vez de lo que podían En vez de que De los que podían Cuidar de él Nadie Nadie Se hizo cargo ¿No? Y además Tienen mucho tiempo Enfermo Nada más Llegaban Y lo dejaban Ahí Muchas veces Nosotros mismos Permitimos Que nuestro Ambiente Nos mantenga En las mismas Condiciones Nosotros mismos Hacemos El ambiente De enfermedad No pues Es que está Cómoda La enfermedad Y hay gente Que está Hipocondriaca Que dice Ay Yo creo que Esto es cáncer Espérate Me duele acá Me duele allá Lo que confieses Con tu boca Eso es Dice la palabra Que queremos Traer Queremos Traer Bendición Vamos a Bendecir A los demás Deseamos El otro día Si o no Pastor Mientras no Nos deshagamos De los viejos Seguiremos Cargando No llegará Lo nuevo No va a llegar Nosotros mismos Estamos bloqueando Lo bloqueamos Estamos acostumbrados Entonces a nuestros Ambientes Y por eso es que Vivimos en las Condiciones Nos acostumbramos A las condiciones Paupérrimas ¿Por qué no Decirlo? Este hombre Tuvo todo Pero se rindió A recibir Lo que era capaz Para ser sanado Y volvemos a la pregunta ¿Quiere usted ser sano? Si así es No debemos estar Todo el tiempo En estado De queja A veces dice El Pastor Quejabanza Porque en vez De alabanza Es queja O pensar Negativamente Solo recibamos Nuestra sanidad El Señor El Señor Jesucristo No tomó Tiempo Para entretenerse En las excusas Del hombre Él no le dio Cabida A lo que el hombre Le estaba diciendo Es que no tengo Quien me eche la mano Es que aquí Es que allá Levántate Le dijo Obedece Y me imagino Que dijo Él Bueno pues Si, si No Tenemos que creer En el Evangelio De Jesucristo Muchas veces La enfermedad Puede ser Un proceso De pensamientos Establecidos Establecidos Muchas veces Nosotros mismos Establecemos La enfermedad Eso es un problema Mental Muchos de nosotros Estamos enfermos Por nuestra manera De pensar Pensamos Pobre Por tanto Somos pobres Pensamos En la soledad Somos hombres Solitarios Mujeres Hombres y mujeres Solitarios Pensamos En la infelicidad Somos infelices Filipenses 2 5 Dice Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús Pero nosotros No permitimos Que la mente De Cristo Por medio Del Espíritu Santo Y la palabra De Dios Dirija Nuestras vidas Queremos Seguir Haciéndolo Nuestra manera No como Dice El Espíritu Santo Porque Vivimos En una sociedad Y un mundo Consumido Por las Prioridades Y valores Que no son De Dios Y todo esto Lo tomamos Para nosotros Mismos El resultado Es un estado Mental Empotrado Hemos adoptado Un estado Mental De derrota O complacencia Que no se abre A lo que Dios Quiere Hacer en nosotros Y con nosotros Dice la palabra De Dios El que se acerque A Dios Crea Que le hay El que se acerque A Dios Crea Que existe El que se acerque A Dios Crea Que es poderoso Hay gente Que duda De que el Señor Es poderoso Pero yo cuando Vieron los cielos La mecha Hizo los cielos Y la tierra Y cuando Lo vemos En el salmo Conoce El nombre De las estrellas Y ahorita En el salmo Que leyó La hermana Al 139 Vimos Que el nos hizo A nosotros Y no nosotros A nosotros mismos Fuimos Dice Entretejidos En el vientre De nuestra madre Eso solamente Dios lo hace También otro De los obstáculos Es el temor Y la depresión Viene de los problemas Financieros Que Se cae La bolsa De valores Y que viene Una recesión Económica Y todo mundo Empieza Que no va a haber Dinero Y empieza El problema Y hay muchísima Gente se enferma Debido a eso No pues Me van a correr El trabajo Entonces Temor Y depresión Aquí podemos Darnos cuenta De que hay Muchísima gente Que viene O vive Con corazón Totalmente Angustiado Trae muchísimos Problemas El problema Es que muchas veces Nosotros Como cristianos Venimos Y en vez De soltar La carga No la volvemos A llevar A casa Y seguimos Que dice aquí La palabra Peor Cuando oímos Malas noticias Nosotros Somos hijos De Dios Nosotros No debemos Tener Que tenemos Que tener Temor Y reverencia Es al Señor Estamos en manos De Dios Entonces Que tendremos Que hacer Perdón Rendirnos Ante el Señor Puede sanarnos Totalmente Vamos a ponernos De pie Señor Todopoderoso